Hola señores, Vicky, la cajera estrella de este programa, bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Sálvame de esto. Sí, va a ser complicado, te digo, no sé si voy a poder hacer mucho. Vicky, Vicky, sálvame de acá. No nos escucha nadie, ¿no? No, no nos escucha nadie, sálvame de acá. Va a ser difícil. Vicky, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Vicky. ¿Cómo andan? Chicos, vivímosla. Por favor, no, bueno. Han llegado mensajes de la gente, arroba super super TV en Instagram. Ah, muy bien, sí, sí. Sí, sí. Le digo, a ver, claro, como les llegaba la mirta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, necesitamos ver las frutas y las verduras del mercado central. Menos Jopo, por favor. Marita de Villaluro. ¿Ah, porque los tapo? Tapá todo. No se deja ver nada. No se deja mal, ¿eh? Con el plan oeste, con el plan de esta cámara, cuando estoy con el Jopo no tiene razón. El director se le complica. Ve ahí, ahí tapo, tapo todo. Sí, ahora, ahora. Qué bárbaro. Dicen por acá, la asociación de oftalmólogos se ofrece a atenderlo por canje. Qué bien. Con el fin de mejorar la predice y miopía. Tengo a Saldívar, ¿eh? Sí, sí. Tengo a mí, oftalmólogo preferido a Saldívar. Sí, esto lo manda el doctor Cureta de Flores. Lo recibe cuando quiera. Muy bien. Y el último dice, este es especial. Sí. Chichita de Devoto envíe este mensaje. Atención. ¡Es mi mamá! Atención. ¡Besos, chichita, mi amor! Dice, qué porte, qué dicción, qué elegancia y look. Felicita a Beto por la gran conducción de su programa. Muy bien, muy bien. Y llegó uno de Último Minuto. Está muy bien. De Mónica de Lugano. ¿Qué le dieron a Eugenia que no salte tanto? Besitos. Muy bien. Está bien. Van llegando, van llegando mensajes. Bueno, no de nada, le des cuento. Muy amable, gracias, muy amable. Bueno, vamos a hacer la primera tanda de preguntas y respuestas. Acuérdense que soy el único conductor de la televisión mundial que doy la pregunta, formó una pregunta, pero también doy la respuesta. El único conveniente es que no saben en qué momento la voy a dar. Claro, perfecto. Ustedes pueden pulsar el botón únicamente cuando escuchen de mi boca la respuesta que creen que es correcta. Claro. Antes no. Manos atrás. Primera pregunta. ¿Qué expresión popular utilizamos cuando estamos en una situación difícil o comprometida? Ahora, estamos en la olla, estamos a la plancha, estamos en el hortaliza, estamos en la horna de queso, estamos en el horno. ¿Quién apretó primero? Eugenio y Vanessa apretaron primero. Muy bien. Bien, Vanessa. Muy bien. Cinco segundos para ustedes. Vamos. ¿Qué término corresponde a un tipo de gallina? Bataclana. Apretó primero, se abrió. Bataclana. Ah, batacleta. La gallina bataclana. No, bataraza. 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 Bataraza, mi hijo. Bataraza. ¿La batacana? La batacana. La batacana. La batacana. Sí, 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 sí. Las cabaleteras. Exactamente. Escucho la canción todos los días. Alguna gallina batacana debe haber. Sí. Y alguna vez de bataraza, pero no es el caso. Cinco segundos entonces para Eugenio y Vanessa. Y atención, porque esto está muy peleado, porque Sabrina y Cristina acumulan hasta el momento diez segundos. Y Eugenio y Vanessa, diez segundos también empatadas. Vamos a la día. No, la brase que festeja. Muy bien. En realidad la contengo. Sí, la está bajando. No es que la abraza, la agarra para que no salte. Claro, se ve así, pero hago así en realidad. Ay, Vicky, qué difícil todo. Qué lucha. Voy a decir algo. A mí la info que me llegó para aquel sector es que Eugenia, las hijas, hijos, no sé, no la querían acompañar al programa. ¿En serio? ¿Por qué? No lo sé. Nadie lo sabe. ¿Por qué será? Yo tampoco sabía, ahora me doy cuenta. Ya estoy acá. Ya estoy acá. Eugenia, ¿cuántos hijos tenés? Cuatro. ¿Y ninguno de los cuatro quería venir? No. El motivo es más que obvio, ¿no? Claro, porque no le gustan las cámaras. Está muy bien, está muy bien. La estás pasando bien igual, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Vaya jugando. Bueno, muchas gracias. ¿Y ellos te quieren ver por Zoom nada más? ¿Es cierto? ¿Te quieren ver por Zoom? Ni por Zoom. Ni por Zoom. Vamos a la próxima tanda de preguntas y respuestas. Manos atrás, por favor. ¿Qué fruta no es un cítrico? ¿El pomelo? ¿El limón? Sí. ¿La lima? Sí. ¿El melón? Muy bien, no es un cítrico. Muy bien. ¡Ay, no es un primer! No, 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 acá fritaron. Vamos con la próxima pregunta, atención. Vamos. ¿Cómo se dice cocina en inglés? ¡Uf! ¡Más bien! ¡Uf! Kitchen. 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 ¡Bien! ¡Sí, kitchen! ¡Muy bien! Muy bien, Eugenia y Vanessa. ¿Sabías cómo se decía, Eugenia? No, no, porque yo soy correntina, no sé nada de inglés. Como la mujer. Vos tenés a señora correntina. Mujeres correntinas. ¡Sí, pero sabe inglés! ¡Pero sabe inglés! Pero sabe como si se quiche. Nada más, lo único que sabe. Vamos con la última pregunta. Vamos. Cuando se hace una tarta, ¿con qué se la pinta arriba antes de cocinarla? Ajá. Con sintético brillante. Muy buena, qué bueno. Está buena, ¿eh? ¡Con huesos! ¡Ah! Con huevo. ¡Bien, Vanessa! ¡Muy bien, Eugenia y Vanessa! Ganaron siempre ustedes, ¿eh? Las preguntas y respuestas. Muy bien, muy bien. La primera de ustedes, sí. Nos están robando. Salvo matemáticas. Salvo matemáticas. ¡Mento! Yo lamento. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Es una recaída de Eugenia. Señoras, señores, Sabina y Cristina con una hasta el momento. 50 segundos. Y Eugenia y Vanessa, 45 segundos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!